Ah, otro día más de cuarentena. Creo que durante este año todos hemos estado en situaciones en las que ya tuvimos suficiente, en las que queremos pasar un momento de calma y desconectarnos de lo que sucede en el mundo solo por unos cuantos minutos. Para mí, una gran forma de hacerlo es con los videojuegos, así que hoy les quiero presentar 5 títulos relajantes que pueden jugar en esta cuarentena. Esto es Entre Consolas y ahora sí, vamos con el video. El primer título de esta lista es What Remains of Edith Finch, el segundo juego del estudio Giant Sparrow después de lanzar The Unfinished Swan. Este es uno de los mejores juegos del género Walking Simulator, que se caracterizan por permitir a los jugadores experimentar una historia entrañable sin exigir demasiado en el gameplay. La narrativa se enfoca en Edith Finch, que después de muchos años vuelve a la casa en la que creció para enfrentar su pasado y el de toda su familia. Sin embargo, esta no es una casa cualquiera, no solo por su curiosa apariencia, sino por las memorias que se esconden en el interior. Aquí se presentan a los distintos integrantes de la familia a través de cuentos. Cada uno de estos relatos se centra en momentos específicos de sus vidas, y para mantener la experiencia fresca cuentan con sus propias mecánicas que cambian sutilmente el juego para encajar con las emociones que nos quieren transmitir. Sin embargo, estos cambios en la jugabilidad nunca son tan bruscos como para interrumpir el ritmo del juego. En sí, la historia tiene tintes bastante melancólicos y tristes, pero la presentación gráfica de cada cuento y la narración se encuentran tan bien ejecutadas que no puedes evitar sentirte maravillado al mismo tiempo. Es una mezcla de emociones. Para mí, explorar los pasillos de esta gigantesca casa se sienten como si estuvieses en un museo, el cual no ha sido visitado en muchos años. Tiene una gran cantidad de habitaciones selladas a las cuales podemos acceder gracias a pasajes secretos. La forma en la cual cada uno está compuesta las hace realmente parecer exposiciones de las personas que ocuparon dichos lugares. Un aspecto que notarán en todas las entregas de esta lista es la ausencia del HUD, es decir, de los indicadores que normalmente aparecen en pantalla, como la salud, estamina, objetos o el mapa. Este es un método muy utilizado para que la experiencia se vuelva completamente inmersiva sin ninguna distracción. Sin duda, Wild Remains of Edith Finch es una experiencia perfecta para sentarte y disfrutar de una buena historia que se va revelando ante tus ojos, y es uno de los juegos más sólidos de su género. La siguiente entrega de esta lista es Rhyme, un juego del estudio español Tequila Works. La historia se centra en un niño que queda varado en una isla misteriosa, la cual tenemos que explorar en su totalidad mientras va progresando la historia. El juego se encuentra dividido en partes muy marcadas por los cambios en el entorno y las revelaciones de la narrativa. En cada ubicación encontraremos construcciones que son tan hermosas como misteriosas, con mecanismos que activan puertas y nos permiten avanzar. A nivel de jugabilidad, el título cuenta como rompecabezas que utilizan mucho la perspectiva. En varias ocasiones tendrás que mover objetos alrededor de los escenarios hasta encontrar el punto exacto para resolver los acertijos. Lo bueno es que ningún desafío es tan complicado como para retenerte demasiado tiempo y causarte estrés. Por el contrario, cada vez que te encuentras con la solución de estos rompecabezas, te sientes bastante bien contigo mismo y te puedes dar una palmadita en la espalda. Otro punto positivo es que la amplitud de la isla genera espacios suficientes entre desafíos como para relajarse y contemplar la belleza de este enigmático lugar. En lo personal, creo que la distribución de todo el juego tiene un balance excelente entre la exploración, los rompecabezas, el misterio y la narrativa. Sobre este último punto, mientras vamos avanzando por las distintas zonas de la isla, descubriremos más sobre el protagonista y cómo terminó aquí, pero lo más importante, cuál es su objetivo final. Para mí, Rhyme es una aventura con muchos aspectos diferentes que se mezclan para crear un juego sólido a nivel gráfico y de gameplay, y que te da un mensaje emocional al final, con el que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados en algún nivel. A continuación tenemos a Gris, que también es un juego español, pero de Nómada Studios. Este es uno de los títulos independientes más hermosos que existen, y es literalmente arte en movimiento. Esto es posible gracias al trabajo del artista Conrad Rosset, que le da vida a la protagonista y a todos los entornos con su estilo de acuarelas. Cada uno de estos espacios tiene detalles particulares, y un elemento que juega un papel fundamental son los colores. No solo sirven para diferenciar cada capítulo del juego, sino que simbolizan las etapas por las que pasa la protagonista, y los sentimientos que el título quiere transmitirnos. Hablando de la protagonista, Gris tiene un diseño minimalista pero que transmite mucho. Con sus movimientos ligeros nos podemos desplazar por todos los niveles con fluidez y gracia. A medida que avanzamos obtenemos habilidades nuevas que nos permiten interactuar con elementos del entorno, y hacerle frente a las dificultades que se presentan. Por otro lado, el juego de cámaras toma un papel muy importante para darle perspectiva a la entrega, alejándose para mostrarnos los escenarios completos y hacernos sentir diminutos, y luego acercándose en primeros planos en los que podemos ver las emociones de la protagonista en todo su esplendor. Con respecto a la jugabilidad, la mayoría de los niveles consisten en plataformas, que no tienen un alto grado de dificultad, pero que presentan los suficientes cambios según los capítulos para mantener el ritmo. Esto va de la mano con los nuevos movimientos que adquiere nuestra protagonista. Podemos desplazarnos por los escenarios con bastante paciencia, así lo deseamos, y tomarnos nuestro tiempo para descubrir los secretos de cada parte y los coleccionables. Estos últimos son bastante importantes para desbloquear el final secreto del juego, que, en mi opinión, juegan una parte fundamental para entender la narrativa detrás de Gris, y es un elemento que cierra la historia de forma bastante sólida. Creo que este juego es una excelente opción para las personas que desean sorprenderse por lo bello que puede ser un videojuego, y quieran una experiencia única. Ahora tenemos un clásico de los juegos relajantes, Journey del estudio That Game Company. En este juego llevamos a nuestro personaje por un enorme desierto lleno de desafíos y secretos. En esta aventura, al igual que con varias de esta lista, se utiliza mucho el recurso de mostrar en vez de decir. Y es que, en realidad, el juego no tiene ninguna pieza de diálogo, así que depende de cada uno la manera en la que interprete las escenas cinemáticas, lo que sucede en este mundo y el mensaje del juego en sí. Algo que es muy notable es cómo el estudio logra que distintas partes del desierto se sientan tan diferentes. En algunos momentos, nos sentiremos asombrados por la belleza y dinamismo del entorno, y luego esto desaparecerá para darle paso a la oscuridad y calma. Por otro lado, tal como dice el nombre del juego, lo más importante no es la meta final, sino el viaje. Cada paso que damos, cada descubrimiento, cada desafío superado es lo más valioso de la entrega y es lo que debemos disfrutar. No se trata de lo rápido que lleguemos, no se trata de lo que espera al otro lado, es la subida lo que más importa. Y sí, esa es la letra de una canción de Miles Evers. Pero ya, hablando en serio, creo que el juego representa de forma excelente la importancia de superar lo que se encuentra frente a nosotros, y valorar esos pequeños logros del camino. Además, un detalle que el juego nunca te menciona, pero que enriquece muchísimo la experiencia, es el elemento multijugador. Si estamos jugando con una conexión de internet, nos emparejarán de forma automática con una persona aleatoria que se encuentra en la misma zona del juego. Sin embargo, existen muy pocas formas de comunicarnos con esta persona. Tan solo podemos movernos y utilizar el botón de interacción para emitir sonidos tenues. Y eso es todo. Depende de cada uno si quiere unirse a este otro jugador en el viaje o tomar su propio camino. El único momento en el que conocemos quién estuvo a nuestro lado es después de los créditos. La verdad que para mí, se siente bastante bonito ver los nombres de estos jugadores que de forma anónima estuvieron en parte de mi viaje. De nuevo, es una metáfora bastante bella. El último juego de la lista es Apsu, el primer título del estudio Giant Squid. Esta aventura se desarrolla completamente debajo del agua mientras buceamos hacia un objetivo desconocido. Cada uno de los escenarios submarinos se encuentra lleno de vida con especies de peces y mamíferos acuáticos. Podemos interactuar con muchas de estas criaturas de mayor tamaño al sujetarnos y movernos por el entorno, realizar giros y hasta saltar fuera del agua. Pero si preferimos mantener la distancia, podemos observar su comportamiento de lejitos. Estas ubicaciones se encuentran ambientadas de forma muy particular, asemejando biomas reales como bosques submarinos, arrecifes de coral, el mar abierto y las profundidades. Hasta podemos encontrar templos sumergidos de una civilización antigua. Cada uno tiene sus propias criaturas, desafíos y obstáculos que debemos superar para continuar con la aventura. A medida que avanzamos, descubriremos la enigmática historia de nuestro personaje y su relación con dicha civilización olvidada. Sin embargo, el juego te anima a quedarte en cada uno de los escenarios el tiempo que desees, para observar la vida y para liberar a las criaturas que se encuentran en los remanzos. Adicionalmente, el elemento que eleva el aspecto de relajación al máximo son las estatuas de meditación. En estas, podemos sentarnos a descansar y observar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Podemos enfocarnos en cada una de las especies que se encuentran en el área y pasar todo el tiempo que queramos observando. Hay muchísimos momentos memorables en este juego que te hacen conectar con todo lo que te rodea, y de verdad te hacen querer regresar al agua múltiples veces. Un juego magnífico que no puedo recomendar suficiente. Y estos fueron 5 juegos relajantes, que tal vez los ayuden en algunos días estresantes de cuarentena. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus juegos favoritos que los ayudan a relajarse, y que incluso podrían formar parte de una segunda parte de esta sección. Estaré leyendo todos sus comentarios. Ya saben que si les ha gustado el video, no olviden dejar ahí abajo su like, pero si lo odiaron demasiado, dejen su dislike y díganme qué puedo mejorar con el contenido del canal. Gracias por ver este video de Entre Consolas, yo soy Andrés y nos vemos en la próxima.